Entonces le dije a mi mamá que ya no quería seguir luchando más con... que tenía ya 21 años, que ya no quería seguir luchando con la música. Venía muy desencantada de haber tenido que dejar mi banda y de haber tenido que dejar todo el trabajo que había hecho allá. Confesiones más real, viernes 9 de la noche. Por Día TV, más para todos.